Isteria Rock'n'Roll Todavía recuerdo ese triste final Que anunciaba un beso en ese frío hogar No pudimos hacerlo, el poder derrotar El vencer a ese monstruo, era una responsabilidad Y ahora tú dices que no quieres saber de mí Que maldices el día en que me conociste a mí Que estás arrepentida, que ha llegado la hora O me marcho o te vas ¿Qué fue de esas promesas que solíamos jurar? Que deseamos que el tiempo nunca las iba a matar Solo fueron palabras que en mí se han de quedar Que lastiman el alma y que no me dejan estar Y ahora tú dices que conmigo no eres feliz Y que por mi culpa hoy tú no vives feliz Estás arrepentida Y si no hay otra salida ¿Qué te vas a marchar? ¿Qué te vas a marchar? ¿Qué te vas a marchar? Like a民ósea Es decir Te vas a marchar UnBravo UnBravo Subtitulado ¿Qué fue de esas comienzas que soleamos jurar? Que deseamos que el tiempo nunca las iba a matar Solo fueron palabras que en mí se han de quedar Que lastiman el alma y que no me dejan estar Y ahora tú dices que conmigo no eres feliz Y que por mi culpa hoy tú no vives feliz Que yo ya no decida Y si no hay otra salida ¿Qué te vas a marchar? Gracias por ver el video